¡Muchas gracias! Cuando te alejas quiero seguirme, quiero tenerte a mi lado para comenzarte con mi visión. Cuando te alejas quiero seguirme, quiero tenerte a mi lado para comenzarte con mi visión. Cuando te alejas quiero seguirme, quiero tenerte a mi lado para comenzarte con mi visión. Cuando te alejas quiero tenerte a mi lado para comenzarte con mi visión. Cuando te alejas quiero tenerte a 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 mi visión. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, bravo!